La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos Esta costumbre tiene su origen en la celebración litúrgica de la fiesta de la purificación y la presentación del niño Dios al templo. En tiempo de Jesús, la ley prescribía en el Levítico que toda mujer debía presentarse en el templo para purificarse a los 40 días que hubiese dado a luz. Si el hijo nacido era varón, debía ser circuncindado a los 8 días, y la madre debería permanecer en su casa durante 33 días más, purificándose a través del recogimiento y la oración. José y María llevaron a Jesús al templo de Jerusalén. Como eran pobres, llevaron dos palomas blancas. Al entrar al templo, el anciano Simeón, movido por el Espíritu Santo, tomó en brazos a Jesús y lo bendijo diciendo que Él sería la luz que iluminaría a los gentiles. Después, le dijo a María que una espada atravesaría su alma, profetizando los sufrimientos que tendría que afrontar. En la actualidad, este día, se recuerda llevando a alguna imagen del niño Dios a presentar a la iglesia o parroquia. También se recuerdan las palabras de Simeón, llevando candelas, velas hechas de parafina pura, a bendecir, las cuales simbolizan a Jesús como luz de todos los hombres. De aquí viene el nombre de la fiesta de las candelas o Día de la Candelaria. Es una fiesta que podemos aprovechar para reflexionar acerca de la obediencia de María y para agradecer a Jesús que haya venido a iluminar nuestros corazones en el camino a nuestra salvación eterna. En esta revelación maravillosa de la presentación del Señor, Cristo quiere hacerse presente hoy en nuestras vidas. Quiere que le acojamos. El Espíritu Santo mora en nosotros, como en Simeón y Ana, para que podamos ver al Salvador a la luz que nos alumbra. El Espíritu Santo mora en nosotros, como en Simeón y Ana, para que podamos ver al Salvador a la luz que nos alumbra. Gracias. 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 Gracias.